hola mis chicas bienvenidas una vez más aquí a un videito con su amigo Dibonaos y en esta ocasión les traigo un diseño de uñas súper 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 fácil pero a la vez elegante y de moda tanto para este 14 de febrero lo pueden estar utilizando la verdad con estos colores está muy 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 padre y están muy de temporada y ya que ya viene todo este tipo de colores fuertes en tonos rosas tonos rojos y todo ese desastre que ya viene en las uñas y también vamos a estar utilizando lo que es el efecto ojuelas rose gold que más adelante ustedes lo van a estar viendo y pues bueno aquí estamos utilizando lo que es un color rosa neón de la colega de la marca de fantasy neos este rosa no lo vamos a estar lo vamos a estar aplicando en tres de las uñas que les voy a estar mostrando y en otra vamos a estar utilizando lo que es un acrílico rose gold de la colección rose gold de fantasy neos también estamos trabajándolo con lo que es el pincel número 10 de frida carlos chicas y pues bueno como pudieron ver en el dedo perdón meñique estuvimos aplicando lo que es ese color rosa y aquí en el dedo medio estamos aplicando lo que es la mezcla del rose gold esta mezcla también de igual manera la vamos a hacer en toda la base de la uña la vamos a estar aplicando desde área de cutícula hasta área de punta tratando de dejarlo más redondito el área de cutícula para que se vea un trabajo mejorcito más bonito más profesional y bueno aquí aquí en en uña de en media uña o en zona de peralte de la uña estuvimos aplicando lo que es otra perlita de esta mezcla rose gold y la estuvimos aplicando la estuvimos aplicando ahí en el área de peralte y la estuvimos jalando hasta área de punta para terminar lo que es la base de la uña y bueno acá en el dedo índice estamos aplicando de nueva cuenta como les dije el color rosa neón ese rosa neón está un poquito traslúcido si ustedes pueden apreciar en el área de cutícula queda súper súper intenso pero ya cuando lo estoy barriendo lo que es el área de punta la uña me queda de un color un poquito más bajito entonces yo por eso aplico las primeras capas y ya fuera de cámara chicas apliqué otra capa para que cubriera un poquito mejor y el color se viera más intenso y más parejo aquí como pueden ver estuvimos aplicando la segunda perla y aquí en área de peralte vamos a aplicar la otra perla la segunda perla perdón y la estuvimos difuminando ligeramente hacia punta y después la vamos a estar difuminando ligeramente hacia área de cutícula para dejar un poquito más uniforme como les digo este color y la verdad chicas estas uñas están muy muy bonitas espero que les guste espero que si así es le regalen un súper mega like a lo que es el diseño al vídeo y que me lo compartan con sus redes sociales chicas en sus redes sociales perdón con todas sus amigas familiares con lo que ustedes quieran pero que lo compartan para que más gente se siga uniendo a este canal y bueno aquí estamos aplicando de nueva cuenta el mismo color rosa en esta uña que es la del dedo anular donde estamos aplicando aquí el acrílico aquí es donde vamos a estar poniendo lo que es el efecto de ojuelas de rose gold ahorita ustedes más adelantito van a estar viéndolas así es como se llama esta decoración ojuelas rose ojuelas gold rose pero pues para fin práctico es lo mismo y bueno aquí solamente estoy aplicando otra perlita un poquito más abajito de media uña y la estoy difuminando ligeramente hacia área de punta antes de eso le difuminé un poquito más hacia área de peralte para que me quedara un poquito más uniforme y bueno ya después de esto vamos a empezar a encapsular aquí como pueden ver ustedes la base de la uña está húmeda es porque cuando estamos utilizando colores este muy pues y como llamativos o de un solo tono y muy fuertes tenemos que tenemos que humedecer la la uña antes de encapsular chicas para evitar lo que son los puntos blancos y las burbujas eso es muy importante chicas ese es un tip que yo siempre casi en todos mis vídeos cuando utilizo colores fuertes les sugiero o les digo porque hay muchas personas que me dicen que cómo le hacen para para no dejar esos puntos blancos o esas burbujas esta es la forma ese es el tip que yo hago humedezco primeramente la base y después empiezo a encapsular y bueno aquí ya por último estuvimos aplicando una perla en área de punta esta la estuvimos difuminando ligeramente hacia área de peralte aquí volteé el dedo y lo volví a difuminar hacia la peralte tratando de cuadrar un poquito mejor la uña como pueden ver aquí la uña quedó media deforme pero no es nada que la lima no arregle ustedes más adelante van a estar viendo y pues bueno así es como quedaron las uñas encapsuladas un poquito media raras pero la verdad al momento de encapsular poner el efecto van a ver el cambio aquí estamos empezando a limar primeramente faldones después laterales y después vamos a terminar con una limada envolvente en la superficie para darle estructura a lo que es la uña chicas aquí vean fíjense cómo es que yo limo para que ustedes vayan viendo cómo es que se arreglan las uñas cuando las dejas un poquito toscas un poquito medias deformes pues con la lima las puedes arreglar y bueno ya una vez después de haber limado lo que es la superficie de la uña vamos a empezar a pulir con un buffer de fantasineos desde área de cutícula hacia área de punta para dejarlo más lo más uniforme lo que es bueno no uniforme lo más lisito que es lo que lo que es la aplicación aquí disculpen el desenfoque chicas cuando siempre que estoy limando como que la cámara desenfoca un poco pero eso solamente pasa cuando estoy limando ya después agarra lo que es la onda y se vuelve a apreciar muy bien lo que es la imagen ya una vez de esto empiezo a sacudir y vamos a empezar a poner lo que es el finish top gel bueno es el top gel de rs aquí más adelantito se los voy a estar mostrando lo vamos a estar aplicando y desde área de cutícula hacia área de punta sellando muy bien laterales y área de punta chicas para también evitar lo que es el craquelamiento o el levantamiento prematuro del gel muchas veces cuando ustedes no aplican el gel o sea como es debido sellando los faldones y sellando puntas muchas veces a las clientas se les empieza a descarapelar lo que es el gel ya sea de los faldones sobre la punta eso es porque no sellamos muy bien el trabajo y pues es un mal trabajo chicas entonces hay que sellar muy bien lo que son las puntas y los faldones de nuestras uñas espero que me dé a entender chicas como que hablé muy rápido en ese pedacito pero pues espero que me entiendan aquí vamos a estar aplicándolo en todas 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 las uñas pero solamente en esta ocasión lo voy a meter a curar por 30 segundos todas las uñas las voy a curar solamente por 30 segundos porque el efecto agarra más cuando la cuando el gel no está cuando está como precurado que no está bien curado ya ven que nosotros cuando vamos a curar lo que son las uñas pues siempre le metemos en un minuto siempre les digo yo hay que meterlas un minuto a dos pues en esta ocasión solamente 30 segundos para que el efecto agarre bien y bueno ese es el efecto que vamos a estar utilizando es un trae como hojuelas rosas rojas y aparte también azules pero ustedes van a ver que no queda azul chicas queda un color como espejo pero con hojuelas ahorita ustedes lo van a ver está medio rarito aquí con el aplicador que les mostré vamos a empezarlo a aplicar solamente a palmaditas eso es para que los efectos o las hojuelas se queden presionados en la uña en la base de la uña solamente lo voy a usar para eso este aplicador para dejarlo como presionado en la uña ya que para darle el brillo lo voy a estar haciendo con la esponja y ustedes saben que yo con las esponjitas esas que les muestro es con las que yo me acostumbre más me halle más siento que se que saca más el brillo no sé chicas me gusta más lo que es este la esponjita para darle pulido a lo que es el efecto y bueno ya una vez aquí vamos a empezar con la esponja vean ustedes como empiezan a caer las hojuelas y después de eso empieza a salir el brillo rose gold tan precioso que aquí están viendo en cámara la verdad chicas se desperdicia un poquito de material pero al momento ustedes de sacudir la uña no es como el efecto espejo que se te queda pegado al polvito no es este como les puedo decir como que no deja tanta basurita entonces aquí con el mismo gel vamos a empezar a sellar lo que es el efecto poniendo una capa sobre él para que el efecto dure más y después de esto cubro una paradora así por 60 segundos y les muestro el resultado final y bueno como les dije esperando que les haya gustado lo que es este diseño este que le den un super mega like si así es que me dejen sus comentarios que les pareció si les gustó o no les gustó que lo compartan en sus redes sociales y se suscriban también a este canal si son nuevos o andan de casualidad por aquí y le den un clip a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo y ustedes pueden estar al pendiente de los vídeos que estaremos viendo aquí en el canal este es el resultado final como les digo chicas la verdad a mí me gustó bastante es un diseño muy sencillo sin tanta pedrería solamente apliqué una piedrita en el área de cutícula del área del dedo meñique y del índice entonces es un diseño muy bonito muy vistoso ya con los efectos y con la mezcla pues no necesita más brillo que ni de piedras ni de nada eso pues son diseños de salón como yo les acostumbro a decir aquí en mi canal son diseños de salón que les puedo traer y ustedes puedan meter a su mesa de trabajo y este si las quieren recrear pueden compartirme en la por instagram pueden cambiarle lo que ustedes gusten punta largo o colores lo que ustedes quieran solamente si me lo quieren compartir pues síganme en instagram que en la descripción del vídeo estará lo que es el link a mi página de mi red social y por allá las espero chicas ya poco a poco somos más y pues espero que les haya gustado mucho y que recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Divo Neos y nos vemos hasta la próxima Chayito Valdez 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 Chayito Valdez